Y es que en el programa de hoy la nueva sección obliga a los conductores a salir a las calles a convivir con el público, corriendo el peligro de que algún fan o gente no les guste la presencia de los conductores como sucedió con Galilea. Sin embargo, Legarretta aseguró que desde siempre han salido a las calles los conductores. Ahora estaremos solamente en la ruleta el negro y yo, que somos los que faltamos, dijo. Me encanta, es un apapacho, es la calidez, es como ese amor de gratis, señala. A partir del 6'20', sin embargo, su compañera de hoy, Galilea Montijo, fue corrida del país cuando salía de un mercado de la Ciudad de México. Una mujer le dijo que se fuera de México. El momento de la pelea la conductora no se aguantó las ganas y enfrentó a la señora diciéndole que si le comprobaba que ella había dicho que se iba a ir del país le pagaría, y es que, en redes circuló falsamente que Galilea aseguró que si ganaba Andrés Manuel López Obrador se iba del país. Posteriormente, Galilea Montijo también tuvo que aclarar la situación en el programa, donde dijo que solamente retó a la señora. Tuvo que aclarar lo sucedido a partir de 2'10' apóstrofe apóstrofe sigue leyendo, video, Galilea Montijo enfrenta a señora que la corrió del país precalifica tu crédito PYME, desde dólar 100 mil hasta dólar 5 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!